hola muy buenas a todos hoy les trago otro tutorial aquí con filmora y bueno es un editor un poco limitado pero sí que está muy chulo para la gente que quiera dar los primeros pasos en edición bueno para la gente que realmente le gustan los efectos estilo polaroid y bueno todos los efectos que ahora se está utilizando como es la efectividad y eso pues estaría estaría y está muy bien los efectos que tenemos los filtros como he comentado en el primer vídeo pero para que muchos piensen que no tenemos el Chroma Key aquí en este editor pues si equivocan porque si tenemos el Chroma aquí en este editor bueno es un poco más limitado porque el Chroma funciona en esta pista ok aquí no nos va a funcionar en la primera pista está un poco limitada esta primera pista pero para ediciones sencillas está muy bien entonces yo lo que voy a proceder es realmente enseñarvos como poder hacer el Chroma Key ok vamos allá sin más rollos bien pues aquí tengo un clip ok lo primero para separar el audio lo que voy a hacer es clic derecho y simplemente vamos a silenciar vamos a silenciar porque como podéis observar ahora estamos en silencio lo podéis hacer si queréis separar el audio tenéis que trabajar con el vídeo aquí ok es una opción que realmente que ellos tendrían que mirar el tema este porque realmente está muy limitado porque bueno ellos lo que quiere dedicar este editor más bien a la gente que empieza la gente que no quiere problemas de edición pero bueno estaría muy bien que ellos podemos 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 cambiar por ejemplo el vídeo que aquí no podemos igual bueno como aquí ya no estamos en silencio el vídeo para no molestar vamos a esta pantalla aquí green pantalla verde ya os aparece obvia vamos aquí a editar ok simplemente editar podemos ir avanzado ok efectos y ajustar opacidad de pantalla vamos aquí por ejemplo ya podemos hacer el croma desde aquí o bien que desde aquí green ok es lo mismo ok máscara efectos y le damos si ajustar le damos ahí lo podemos ver ya lo tenemos seleccionado nos aparece a la verde y vamos a dar hasta 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 hacer una muy buena iluminación porque si no hacéis la iluminación correctamente os va a ver como está el verde en este caso yo no lo ilumine bien pero tampoco importa y aquí tenéis sombras etcétera si queréis añadir una sombra por ejemplo vamos a suponer que quiero una sombra ahí bueno podemos añadir una pequeña sombra esto normalmente lo podéis hacer si metéis al fondo blanco por ejemplo para hacer alguna sombra algún algún proyecto para dar por ejemplo más fuerza a la imagen como nos puedo explicar mejor pues sencillamente vamos aquí vamos a coger una pequeña imagen vamos a meter la misma esta aquí cualquiera esto no más es para que ustedes puedan ver como se puede hacer bueno como podéis ver estamos ahí no y tenemos la imagen de fondo podemos achicar también la persona la cuestión aquí es que no sabía mucho vale por ejemplo podemos incluso ahí imaginemos que aquí estamos a hacer un reportaje y queremos hacer un reportaje sobre este caso esto es fátima portugal imaginemos que queremos hacer eso ahí no entonces aquí podemos volver otra vez a clic derecho ahora vamos a utilizar este y editar vamos a modo avanzado y vamos a hacer efectos vale pues las sombras podemos usar las permanentas cosas por ejemplo las sombras podemos ver una sombra de una imagen que queremos aquí un poco de negro opacidad vamos a dar para quedar más realista vamos a desenfocar un poquito para dar la sensación de un poco de sombra por aquí, ok? esto es una cosa para que ustedes puedan ver como funciona, ok? y ya automáticamente tenemos ahí realmente tenemos el efecto, no? como podéis ver tenemos el efecto, vale? el problema que aquí que tenemos es que realmente al ser la sombra nos va a ver algo por aquí bueno, pero esto sin que funciona, si vosotros tenéis paciencia, ok? si tenéis un poco de paciencia sin que podéis hacerlo mucho mejor que yo porque esto realmente no es una cosa muy, muy, muy difícil como podéis ver por ejemplo aquí ya no se notaría tanto vale? y aquí realmente hace falta iluminar bien como podéis observar tenemos tenemos todavía el verde bastante contaminado no? está la piel bastante contaminada entonces eso es lo que tenéis que tener cuidado a hora de poder iluminar bueno esto es muy sencillo muy fácil y aquí os queda la dica de hoy y y el año es suscribiros al canal y y y y y y y